Nunca te voy a olvidar Si más amamos de la alma Nunca te voy a olvidar Más amor, otra bolita Nunca te voy a olvidar Más amor, el bello muerto Nunca te voy a olvidar Si no, si no, si no, si no Nunca te voy a olvidar Si me querías, si me querías Nunca te voy a olvidar El costo azul, compañero Te mando a manos a Maulipas Presenta, voy Ahí va, ahí va, ahí va Sabele rico, rico La vida dos mil diecinueve Del costo azul, de Guadalupe Ya vengan el río, amor Hace una linda región Ya vengan el río, amor Hace una linda región Con un buen rindo que llevo Cuidando el corazón Con un buen rindo que llevo Cuidando el corazón Y más amor, queridos Nunca te voy a olvidar Y matamos en una larga, ¿qué haces para olvidar? Si nací sobre tu suelo, ¿qué haces para olvidar? Si me vi en contra de un rayo, ¿qué haces para olvidar? ¡Suscríbete al canal!